Hola hijo de Newton, ¿alguna vez has oído eso que salen los Simpsons de que el agua gira al revés en el otro hemisferio? ¿Es acaso esto verdad? La respuesta es sí y no, cada vez. Sí porque es un efecto físico real, se llama efecto Coriolis y es causado por el giro de la Tierra. Es lo que se conoce como una fuerza de inercia y hace girar los líquidos en sentido horario en el hemisferio norte y en sentido contrario en el sur. Y si te lo preguntas, sí, es un efecto que se puede ver por ejemplo en tornados. Y no porque es un efecto pequeñísimo. Tengo que mirar cuánto pequeño era, se me olvidó. Está por aquí. ¡Hey! No lo encuentro. Aquí está. Y no porque es un valor pequeñísimo. Hablamos de aceleraciones de unas 100.000 veces más pequeñas que la aceleración de la gravedad para las velocidades del día a día. Por lo que en un cubo, en un lago o en el váter no lo vas a ver. Hace faltas velocidades muy altas o medidas muy precisas para poder sentirlo. Algo que mostraron un par de youtubers.